O sea, cuando yo hable, él te va a dar la entrada primero, ¿vale? 5, 4 y luego ya el 3, 2 y 1 O también quieres otro elemento de teletienda Eso es ya el 3 Muchísimas gracias, Clara, por esta oportunidad que nos estás dando que nos va a ayudar muchísimo en lo que queremos en nuestro futuro Muchas gracias, Clara, por tu paciencia que nos dice que nos traba lenguas que no nos alían De todos lados, salga a todos lados Muchas gracias, Clara, por todo tu conocimiento que lo estás brindando hacia nosotros Pues te traigo la solución, el nuevo masajador Encantada de la vida, de estar con ellas y de enseñarles mis conocimientos para que triunfen en sus carreras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!